Vale, y a partir de aquí 100% todo nuevo Ya el reinicio ha terminado Todo a partir de aquí no sé cómo va a ir Así que ya no tengo ninguna Voy a meter turbo porque está muerto, eso es, está muertísimo Luna sube al 12, Azumarill sube al 12 Y completamos la escuela de entrenadores Y podemos ayudarte bastante si quieres aprender un poquito Yo me lo pillo, ¿lo quieres Sandin? Pues para Sandin entonces este es el Pikipek Te entrenaré hasta tu Ganon y ahí sí que te podré utilizar Por ahí no podemos continuar todavía Pero aquí vamos a pillar primero este objeto Y luego sé que hay, aparte de estar dando mi insignia que se pilla con la caña Sé que aquí hay otra, dentro hay otra Y aquí si hablamos con... Esta de aquí nos da una malasada, creo que era Una crepeluminalia, se sabía que nos daba algo Y en el segundo piso, si no recuerdo mal ¿O era aquí? No, vale, era en el segundo piso había otra dominicinia Probablemente aquí estaba Vale, recuerdo bien, recuerdo bien Vale, vamos a ir directamente a lo que nos interesa Que son los combates, que son los objetos Que son las mierdas del lock Aquí tenemos otra dominicinia Pero se pilla por... Justo por aquí Y creo que por aquí... Vale, está recién pintado Hasta que no combatamos contra Liam No nos dejan pasar por ahí Y va a ser justo ahora Después de combatir también contra el equipo El Team School Que va a ser lo siguiente Vamos a pasar con Turbo Porque me dan una grima de la hostia estos tíos De hecho la frase que dice uno de ellos Cuando le derrotamos Me gusta bastante Y este sí que lo voy a dejar Vamos a quitar el Turbo Y a ver que nos saca el tío este Quita el sombrero Igual sí que se lo quitó Y también cambiar también lo de los entrenadores Para que si combate contra alguien del Team School Sea alguien del Team School Y no se cambie a alguien random Vale, Beedrill Y puede ser Mega Beedrill Mucho cuidado con esto Tipo bicho veneno Creo que voy a ser... La intimidación me va a venir bien Porque Beedrill va por físico Y creo que voy a ser más rápido con Masquerain Así que no sé si lo mataría de un golpe aéreo Que es lo que le voy a hacer 100% De todas formas como sea Mega Beedrill Estoy jodido Voy a empezar con un golpe aéreo Y espero que no sea Mega Beedrill Bueno, pues combate jodido Ya empezamos Ya empezamos con las Megas Antes Mega Swampert Deoxy Shiny Y ahora Mega Beedrill Y es más rápido El veneno X Aguanta, aguanta, aguanta Joder, me quita muchísimo No lo voy a matar de one shot ni de coña Buah, por poquísimo Vale, voy a cambiar Tiene veneno X O sea que a Zumarril no lo puedo sacar Pero me lo one shot Tío, es tipo veneno eso ¿Qué puedo hacer? Con otro veneno X me mata Masquerain Hostia, tenía un comando de Megas No lo recuerdo Parece que no Van tres Megas Ya, vale Haz un comando de Megas Tío Vamos a Un comando de Megas Un comando de Legendarios Y un comando De Ultra Los Ultraenters Los vamos a contar como Legendarios Haz ese comando Y así vemos En todo En En este En todo el bloque En todos los directos Cuántos Megas Ultraenters Y Legendarios Me van saliendo Porque antes En otros bloques Han sido Pero infinitos Me salieron un montón Creo que ha muerto La retransmisión en Youtube Vamos a Recargar esto A ver Vale, está correcto Vale, en Youtube Vale, perfecto también ¿Alguien juega a Shadowdown? Yo juego a Shadowdown Y creo que Tyrex también Sandin también Creo que todos aquí Jugamos Shadowdown Yo de hecho en Shadowdown Si me quieres agregar Soy Shadowvik Ahí Te lo escribo por aquí Por el chat De hecho Igual Al final del Del directo Nos echamos un Shadowdown Ahí con el chat Así que si Si queréis echar Algunos combates Esperad al final del directo Y nos echamos Unas ronditas todos Vale ¿Qué iba a decir yo? Ah sí Tyrex Si puedes hacer el contador Estaría de puta madre El contador eso De Megas Y de No tengo permiso Es el chatbot Hostias ¿Cómo te pongo eso? Lo voy a recordar Y actualizaré El contador Haré el contador Fuera de stream Y lo atorleceré Yo luego Y para siguientes streams Ya estará todo hecho Vale Voy a volver a poner Los chats Por aquí Que se me ha desconfigurado Esto un poquito Y ahora bien ¿Qué cojones hago Con el vidril Que me va a matar? Es más rápido que yo Y de un veneno X Me mata Podría tirarme una poción Y esperar a que haga La I Algún ataque De mierda Pero arriesgaría El más crane O podría Es que el Luna Es lo más Lo más tanky Que tengo Pero justo Veneno X La guansotea Creo que voy a sacar Al Jin Que debería poder aguantar Más que mega Beatril Tiene muchísimo ataque Está intimidado O sea Está intimidado Por masculine Veneno X Vamos a ver Cómo lo aguanta Jin Vale Jin lo aguanta Más o menos bien Ahora a ver Si soy más rápido Que no lo creo Vamos a hacer Ascuas Es más rápido Beatril Pero a no ser que sea crítico Estoy bien Vale No es crítico Así que el cambio Me ha salido rentable Lo malo es que ahora Sin curarme ni nada Tenemos el combate Contra el Capitán Liam Que como está mal configurado En vez del Capitán Liam Va a servir cualquier otro Personaje Pero No me van a dejar curar O sea que voy a abrir Con un Maskering Con mitad de vida Vale Maskering sube al 13 El bueno del Kundal Luder Este Pikipek Sube al 9 Aprende Golpes Furia Y tenemos la habilidad Que hace que Siempre sea el número máximo O sea que justo Me aprende Golpes Furia Van a hacer siempre 5 Golpes Furia Eso está muy bien Aunque Golpes Furia De por sí no mete mucho Pero con esa habilidad Es buenísimo el ataque Vale Se me ha olvidado Que lo quería leer Pero la frase que ponía Antes de esta Era buenísima Pero vamos En general Los del Team School Me dan una grima de la hostia Vale Ahora creo que nos daba la opción No nos curaban antes Pero creo que nos daba la opción De no combatir ahora Ah no Si que nos cura De puta madre Vale Entonces vas a Pelear contra el Capitán Liam Con el 100% De nuestros Pokémon Y vamos a ver Que nos saca Te ha salido Muy buena habilidad Lo que me extraña Es que me haya salido Esa habilidad Pero que me haya salido Un ataque que la aproveche Eso está de puta madre Vale Capitán Liam Te desafía Tiene 2 Y el primero es Charizard Puede ser Mega Charizard X O Mega Charizard Y Pero va a ser Va a ser Mega Seguro Y yo abro con Masquerain O sea Pierdo Vale Le he intimido Pierdo en tipo Como tenga algún Ataque de tipo fuego Estoy jodido Y aquí no tengo nada Para matarlo Voy a tener que hacer un cambio Y comerme un ataque De un Mega Charizard Y no sé Si va a ser el X O el Y Es que un Mega Apuesto a la X Que es la jodida Joder Lo malo es que O sea Dos combates seguidos Y dos Megas seguidos Seguro que tiene Mega 100% Vale Creo que lo mejor Sería cambiar a Luna Por tipo Aunque sea Le hago un pistola de agua Vale Vamos a ver si tiene Mega Piedra Espero que no sea Mega No jodas Dos seguidos ya Vale No tiene Mega Piedra Menos mal Me he salvado Porque si no Seguro que Yo que sé Mega Charizard X Mega Charizard Y Me dan igual Los dos Me matan bastante Es una de las pocas veces En todos los vlogs Que yo he hecho Que un Pokémon Que puede tener Mega No tiene Mega Es rarísimo He tenido suerte esta vez Porque la mayoría de Pokémon Que me salen de entrenar A los enemigos Si pueden tener Mega La tienen Es que siempre tengo Esa mala suerte Así que Bueno Ya habéis visto El anterior Esa vez Este Charizard parece Que no tiene Mega O sea Me he librado Por ahora Porque llega Porque llega a tener Mega Y si ya le quito poco Con la pistola Agua Le quitaría aún menos Creo que lo mato de 3 Y me está haciendo malvizoso Así que puedo meter Turbo Sin miedo a Y placaje Va Muy malo Muy malo el Charizard Incluso a Mega Charizard Lo hubiera matado Si tiene esos ataques de mierda O sea Le tira una poción Vale Sigo con pistolas Agua Se va a cagar un toque creo No Vale Se muere Quitamos el Turbo Vamos a ver cuál es el siguiente Azumar Y sube al 13 Y aprende Disparo espejo Que no lo conozco Vamos a mirar A ver qué hace eso Vale Olvidar Tipo acero El usuario libera Un haz de energía Desde su pulido cuerpo Puede bajar la precisión 65-85 Tiene poca precisión Y poca potencia Pero puede bajar la precisión Creo que está bien Aparte de tener Ataques de tipo acero Que escasean bastante Creo que puede estar bastante bien Ahora bien A ver qué le hago a olvidar Sustituto no Ni de coña Trampa venenosa No le voy a dar utilidad Al menos no con este Pokémon Así que trampa venenosa afuera Porque necesita requisitos Y En un lo que es mejor Ir a por los one shots Antes de ir a por Estrategias complicadas Y demás Kundalf el 14 Y quiere aprender rodillo de pudas Eso creo que era tipo bicho O tipo planta Tipo bicho O sea que pegaría por staff Con Kundalf Eso estaría muy bien Rodillo de pudas Tipo bicho 65 físico Aunque Kundalf El maskerin Va más por especial Pero bueno Tiene las gafas especiales También puestas Puedo hacerlo retroceder Eso está muy bien Potencia 65 Lo malo que este maskerin Creo que tenía mal la velocidad Si no recuerdo mal Pero bueno Pega por staff Así que me interesa Volver al menos sección Tengo golpe aéreo Que pega por staff Aunque pegaba poco No 60 Está bien Vale Tengo hoja mágica Que me interesa Me interesa Porque Para los pokemon Tipo agua y demás No tengo nada contra ellos Salvo esta hoja mágica No tengo todavía Ataques eléctricos Protección No se lo voy a hacer Olvidar ni de coña Y rayo aurora Tampoco O sea que tengo que elegir Entre rayo aurora Y hoja mágica Porque el rollo de púas Creo que voy a olvidar Hoja mágica Y ya esperaré A tener algún ataque eléctrico O algún otro ataque Tipo planta Más que hoja mágica No se puede esquivar A ver rollo aurora Vale No se muy bien Que hacer con esto Sé que Rollo de púas Por la staff Va a pegar más que hoja mágica Pero hoja mágica No falla nunca Y rollo de púas Tiene Bueno Tiene 100 de precisión Vale Voy a olvidar hoja mágica Yo creo Si tienes equipada La roca del rey Rollo de púas Hace más daño Eso no lo sabía Muchas gracias tío Por la información Vale Creo que voy a olvidar Hoja mágica Y me voy a arrepentir 100% Vale Ya está hecho Vale Más que ley Aprende Rollo de púas Barry sube al 13 Y quiero aprender Bombar Germen Vale Justo Acabo de olvidar Ataque tipo planta Y aprendo Otro ataque tipo planta Pero en el Sinks Potencia 80 Categoría físico Y Sinks Creo que Luxray va por físico O sea que está muy bien Lanzo el objetivo Una dejera de semillas Explosivas desde arriba Y vamos a olvidar Creo que Chupavidas está muy bien Bomba Germen Está muy bien Buena baza 60 físico Si el objetivo Ya se ha ofrecido daño En ese turno O sea que si voy a último Duplica fuerza Buena baza está bien Día de pago Aunque sirva para pillar pasta Creo que al final Me va a sobrar la pasta Porque no voy a comprar objetos Para la liga Pokémon Así que día de pago Fuera Y aprendemos Bomba Germen Que me va a ser mucho más útil Loader sube al 10 Y va a sacar a Ninkada La pruebo de Ninjas Y de Sedinja Pokémon que me gusta bastante Sedinja Y Ninjas también Vale Esto era Bicho Si no recuerdo mal Así que vamos a cambiar A Vamos a cambiar a Luder Que es tipo volador Y le puede meter un picotazo Que pega por Stab Y Y matarlo fácilmente Vale Ninkada A ver que tiene este Ninkada Nivel 11 Me ha sacado un nivel Pero Tengo mucha ventaja Y podría hacer golpes furia Con 5 golpes A ver cuánta potencia tenía Golpes furia Tiene 18 O sea que Sería potencia en 90 Porque siempre va a hacer 5 golpes Lo malo es que tiene precisión 80 Pero sería un ataque normal De potencia en 90 No está nada mal Gracias a la habilidad de De Pikipek Vale Picotazo A ver si lo mata de one shot Bueno Le quita más o menos Nos hace un placaje Así que creo que puedo meter turbo No creo que me vaya a matar Ascuas Vale Soy más rápido Así que lo mato yo Perfecto Luder ganando el combate Creo que va a subir a No No sube a nivel 11 No sube nadie Y terminamos el combate Contra el capitán Liam Ya solo nos queda Capturar En el cementerio En el cementerio En la siguiente ruta E ir directamente A la primera prueba Me parece Habrá algunos combates Contra entrenador Entre medias Pero Estamos avanzando bastante Vamos a meter aquí El buen turbo Y nos falta también Coger algunos objetivos Que hay por aquí Como por ejemplo Esta domin insignia Que no se me olvide También podemos pasar Por las vallas Que estaban pintadas Que antes no nos dejaba Tenemos que coger Esa domin insignia Del fondo Por aquí Luego en el puerto Había otra domin insignia Y un par de objetos Me parece Tenemos que coger ese MT Que no está randomizado Por desgracia Yo lo había intentado Pero La randomización de MT Y de Y de ítems Nunca Nunca se me pone bien No sé por qué Y estos nos daban Un ataque X Y una defensa X Que de esto me acuerdo Luego ya de otros NPCs que nos dan objetos Se me olvidan todos Porque Del principio me acuerdo Porque lo he repetido muchas veces Pero luego del final Como no todos los bloques Menos el pasado Pues no Nunca recuerdo Al 100% esto Ya que El juego me lo he pasado Una ¿Cuántas veces me pasa el juego? Bueno La suficiente como para no recordar Las partes del final Y todo de memoria Todos los diálogos Todos los objetos Que nos dan y demás Vale Yo tenía que coger una MT Justo aquí A ver si no me como muchos combates Vale Ninguno de hecho Eco-Bot Y creo que me estaré dejando Algún objetillo más Alguna MT más Y demás Pero Las dominsignias Las MT me interesan Aunque no están randomizadas Y van a ser una mierda Al principio Las dominsignias Me interesan Pero van a sobrar al final Y puedo coger las 20 Bastante pronto en el juego Y conseguir el Pokémon gratuito Así que Y los objetillos Si me pierdo Si me pierdo alguna poción O algo No creo que vaya No puedo comprar En la tienda Intens de curación Y demás Y de hecho he gastado Muchas pociones Pero tampoco creo que vaya A usar demasiadas ahora Así que vamos a continuar Por aquí Vamos a capturar El último El sexto y último Pokémon Del equipo Para completar Ya nuestro primer equipo Y luego en el cementerio Capturaremos otro Y ya podremos ir Haciendo cambios ¡Suscríbete al canal!